No hay de morir, que me pide, no hay de morir, que me pide para cantar las hazañas del Señor. Me castigo, me castigo, me castigo, me castigo, pero no me dejas la muerte. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Ismael. Es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Ismael. Es eterna su misericordia, que lo diga los fieles del Señor. Es eterna su misericordia. Mejor es confiar en el Señor que enfiarse de los hombres. Mejor es apoyarse en el Señor que confiar en los inteligentes. Me rodeaban, me rodeaban, me rodeaban, me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me empujaban, me empujaban, me empujaban, me empujaban, me empujaban. Pero el Señor me ayudó. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. No he de morir que viviré, no he de morir que viviré, para cantar las hazañas del Señor. Me castigo, me castigo, me castigo, me castigo, me castigo, me castigo, pero no me dejo en la muerte. Abridme las puertas del triunfo. Entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. La piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra a un lugar. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Un milagro patente. Este es el día en que actuó nuestro Dios. Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. No he de morir que viviré, no he de morir que viviré, para cantar las hazañas del Señor. Señor, me castigo, me castigo, me castigo, me castigo, pero no me dejo en la muerte. Señor, me castigo, me castigo, me castigo, me castigo, me castigo. Señor, me castigo, me castigo, me castigo, me castigo, me castigo. Señor, me castigo. Gracias por ver el video.